Tras la salida de la Asociación Caperucita como operador de los hogares infantiles del ICBF en 17 municipios del Oriente Antioqueño, la Gobernación de Antioquia asumirá a través de un convenio con el Instituto la atención de más de 3.691 niños. Mientras se hace el tránsito a las infraestructuras donde esperamos el 14 de octubre, con los nuevos operadores que seleccione Gobernación estar atendiendo integralmente a los niños y a las niñas. De los 5.099 niños que eran atendidos por la Asociación Caperucita, 1.400 niños fueron acogidos por otros operadores, mientras que los 3.691 restantes actualmente permanecen con sus familias, recibiendo un complemento alimenticio hasta el próximo 14 de octubre, cuando se reanude la atención integral. En este momento se están prestando el servicio normalmente en ocho municipios que no se ha suspendido y hay nueve en donde ya se está llegando con el complemento alimentario. La Asociación Caperucita dejó de prestar sus servicios a los niños del Oriente Antioqueño en septiembre. En cuanto a la deuda que tiene con los trabajadores y proveedores, según los voceros del ICBF, deberá ser asumida por este operador, dado que los recursos de las entidades públicas ya fueron girados. ¡Gracias!